¿Qué es lo que tiene? Voy a debutar con él aquí en el video este. Dime algo para allá, para todos los manzanilleros, señorito. No, ya tú sabes, están todos vistos, huevos, placáter, a todas las pandillas. ¿Y tú no ves a Richard allá, no? No, Richard no. Fue una vez tú allá lo llevaron allá. ¿Sí? Ahora tiene una pandilla a jugar dominó ahí. ¿Te sientes bien? No. ¿Estás disfrutando? Sí. ¿De cuándo no venías? No, yo vengo todos los años. ¿Vienes todos los años? ¿El año pasado yo no te vi? Ahora sí, yo estaba aquí, yo te vi. ¿Sí? ¿El año pasado? Yo estaba aquí en la calle, ¿entraba o venía? Y ahora pues me voy el martes para allá. Bueno, pues disfruta. Sí. Y esperamos que vengas el año que viene, porque aquí todos los deseamos que viniera. ¿Es el alcalde? Sí, el alcalde. Pero él dice que quiere ser gobernador y no alcalde. Exactamente. Richard, acuérdate de todos tus amigos que te queremos, te queremos ver el año que viene aquí. Junto con Salomón y demás. Así que ya tú sabes. ¿Y la idea qué dice? Muchos cariños para Richard y para Nelly. Ok. Bueno, bienvenido. Pero 2009 a Richard, te lo perdiste. Tienes que venir la próxima vez. Aquí le mando un buen mensaje para todos ustedes. Tengo fotos, te voy a enseñar el periódico que me saqué copia. Aquí está para el periódico Richard. Me encanta el periódico. Bueno, ahí tiene tres manzanilleros que están honrando este encuentro una vez más. Richard, dile algo, dígalo a ver para Richard ahí, que tú es para Richard. Ahora le toca a Ricardo. Dile algo a Richard. Richard, García, es un cobarde que no quiso venir para estar aquí con sus verdaderos amigos. Él prefiere a esos amigos de Los Ángeles. Los martianos, dile, los martianos. Ahí traigo el periódico para enseñárselo. Los martianos, dile, los martianos. A los amigos de Los Ángeles. Los martianos, dile. A los manzanilleros, que son sus verdaderos amigos. Pero bueno, es decir la vida. Así se escriba la historia. Cuando llegué ahí. El periódico. Lo que se reciba. Lo que se llama. A los más le 2. Oye. ¿A las le 2. Lo que se llama. Gracias por ver el video Mira Richard con esa camisa y la calva ya Tati te está sustituyendo aquí como alcalde No, Richard no tiene calva aquí Richard no tiene sustituto Aquí lo que vamos a repartir es el aguardiente de Richard como la otra vez lo vamos a repartir Tati Mesa y yo ¿Y le hago a Richard allá? ¡Richard! ¿Cómo anda albacardí? Ahora se la toma sin alcohol Ya se la unta Se la toma sin alcohol Ahora el alcohol que le dan es en el brazo para inyectarlo Hace como el Benny se lo lleva en las manos Eso, eso Bueno Richard ahí tiene a Arielito Soler que quiere decirte algo ¿Cómo anda mi amigo Richard? Aquí con la pandilla, con Pante, con Beto, con Salomón Dile algo más Dile algo más Bueno te extrañamos este año, espero que el año que viene pase por aquí Dice que sí, te va a hacer un esfuerzo Bueno Caimineros, cuídate Qué bien te ves coño, estás entero Está mejor que mi primo Beto Pero no se lo va a decir a Beto que está en la unidad Dime algo para Richard ahí Para Richard, dile a Richard que le mandamos cariño y recuerdo Y que sentimos mucho que nos esté con nosotros hoy aquí El encuentro de Manzanillo Hola que tal, cómo están? Qué tal hijo, cómo están? Le hago a Richard ahí y Grace Grace, tú sabes que anoche te perdiste un buen baile Pero esta noche no te lo vas a perder No a Richard, dile a Richard Y a Richard, a Richard, a Richard Aunque la barra no es como hace 10 años atrás Ya quedan pocos Y los que quedan no pueden comer ni tomar Un beso No, porque ella dice que hay un bufé a 15 pesos y está muy bueno Te veo Foto de Manzanillo Que virus Seiran Madre Sí Oye Salomón no tan cerca Mira, tu conmas en blog Este es el amigo de nosotros El vamos en Salomón Ah, mucho gusto ¿Te sientes bien? Bien, me siento bien, sí, le he cogido la vuelta Es que tú sabes que tienes que identificarte, porque cualquiera que te vea en la cama ¿No te conoces? Por el bigote Por todo el pelo Esperemos que el año que viene también tenga la gentileza de invitarnos Y vamos a comenzar con esto bien sabroso que dice así Cuando quieras lo mire Vamos a começar Bien, me siento bien, sí, le he cogido la vuelta Vamos a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ! ¡Gracias! Pero si llega la inclinación, para no decir que te quiero, entorre mi parisón. Para decir que te quiero, entorre mi parisón. Voy a arrancarme del alma toda la improvisación. Voy a arrancarme del alma toda la improvisación. Y ahora llegarte con alma al fondo de la nación. Para llegarme del alma al fondo de la nación. ¡Arriba, mochabé! ¡Quiero que te quiero, entorre mi parisón! ¡Llegamos, patrillas! ¡Llegamos, patrillas! ¡Llegamos, patrillas! ¡Vamos, patrillas! ¡Cantarco a todos nuestros cubanos, especialmente amortizar! ¡Hola, hola! ¡Aquí están todos listos! 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 ¡Aquí están todos listos!